El encargado de Departamento de Extensión de la Universidad Católica Nordestana, UGME, Luis Elias Murdoch, consideró que es una necesidad que niños y jóvenes tomen conciencia sobre las consecuencias que trae consigo la contaminación. Nosotros queremos hacer una campaña permanente, constante de concientización, incluyendo educación para que nos ayude a las escuelas y colegas a llevar volantes, a llevar chat, conferencia, video, para ir concientizando a los niños, porque desde ahí que tenemos que comenzar. Ya los grados estamos ya muy a la carne, no queremos hacer nada, pero debemos comenzar con los niños que tienen su computadora vacía, a llenarles la cabeza porque hay que proteger y cuidar el mundo. Nosotros nos dedicamos cada año a una institución, a una persona física que se haya dedicado permanentemente a la entrega, a la dedicación, al cuidado del medio ambiente y la economía. Este año nos tocó a la universidad, queríamos que fuera el año que viene porque cumplían 50 años, pero 49 y 50 es casi lo mismo que ya se entregamos a ellos. Las declaraciones fueron dadas en el marco de la 16 versión de la jornada Aire Limpio Vida Sana, que es realizada por la UBNE junto a la diócesis de San Francisco de Macorís. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.